Si no, ahora si viste el de ese pendejo, está mirando el de las dos. Una más. Ahí está. Gracias. ¿Quién va a comenzar hablando? Comienzo y... ¿Se acerce acá del micrófono? Sí, perdón. Bueno, yo estoy... ¿Listo? Bueno, buen día. Gracias por recibirnos acá. Es una jornada que comienza en realidad un nuevo camino también con la presencia de Jorge en Turismo, Raúl. Pero bueno, vos tenés la Secretaría a cargo. Se ha hecho un estudio, se ha hecho un trabajo. Hoy hay gente de la UADE también que viene trabajando con ustedes. Nos gustaría que nos dé un panorama de lo que se hizo y de lo que se va a hacer, ¿no? Sí, buenos días. Bueno, ya desde el inicio de la gestión del Intendente Magioti, había como premisa y como uno de los nortes o de los programas o de los proyectos en turismo era primero saber concienzudamente, a través de la visión de profesionales, a través de una visión externa, cuáles eran las necesidades, cuáles eran las fortalezas, las debilidades, las necesidades que tenía Navarro como proyecto turístico. Siempre supimos que el turismo había estado en manos de buenos vecinos, me incluyo entre ellos, sin conocimientos acabados o profesionales de lo que es un desarrollo turístico, por ello se contrató, se gestionó, la municipalidad gestionó una consultoría y un trabajo que terminó con el desarrollo de un plan estratégico de turismo realizado por profesionales durante todo el año pasado. Ese plan estratégico ya está plasmado, ya está escrito, está impreso, nos marca el camino para nosotros y para los habitantes por dónde debería caminar Navarro para desarrollar definitivamente turísticamente a su comunidad, a la ciudad y a las localidades del interior. Hoy estamos complementando ese trabajo a través de un estudio de la demanda. El plan estratégico nos marca un camino, pero necesitamos también como complemento saber qué es lo que demanda el turista, qué es lo que demanda el visitante, cuáles son sus expectativas, cuáles son las expectativas alcanzadas y a cuáles todavía no alcanzamos. En ese sentido, a través de la misma consultoría con que se hizo el plan estratégico de desarrollo turístico sustentable, hoy vamos a comenzar a hacer una tarea de identificación de esa demanda a través de un convenio con la UAD, con encuestas, con visitas, seguramente vamos a ver gente de Navarro, gente que no es de Navarro, dando vueltas los fines de semana, en los comercios, en los puntos turísticos, en los puntos de interés turísticos y a cada turista se le va a hacer una pequeña entrevista y la suma de esa información, a través del análisis de profesionales, creo que nos va a dar un resultado que debe favorecer a nuestra comunidad. Así que ese es el sentido de esta reunión, de esta reunión de trabajo, en la que hoy nos visita nuevamente Nahuel, Mauro, con un equipo de trabajo, con estudiantes de la UAD y con vecinos de Navarro que vamos a hacer esta jornada. Jorge, bueno, empieza un nuevo camino y es un desafío también el turismo, ¿no?, teniendo en cuenta que Navarro tiene un potencial que, no por falta de voluntad, ni quizás de ideas, sino por otras circunstancias, no se lo ha desarrollado, ¿no? Y, bueno, viene un camino interesante. Sí, como bien decís, Toto, nosotros nos hicimos cargo de la dirección de turismo a partir del 2 de julio. La verdad que, como vecinos de Navarro, creemos fuertemente que el turismo tiene que ser una actividad muy importante económicamente hablando, que puede brindar muchas soluciones a vecinos de Navarro. Creemos firmemente que tiene mucho potencial, como bien enumeraba también Raúl, tenemos que articular, tenemos que trabajar, tenemos que ponerle el pecho a esta cuestión de turismo, de una cuestión de todos los días, de la semana, los fines de semana. Hay muy buena predisposición. Hemos armado un gran equipo que nace en la dirección de turismo, que se está complementando con la Secretaría de Turismo que está Raúl como secretario. Y, bueno, la verdad que es sorprendente cómo los vecinos están respondiendo a esa problemática y cómo están colaborando para ayudar. Tenemos muy buena propuesta a nivel gastronómico, cultural, deportivo, bueno, la laguna, hablando de recursos naturales, la localidad del interior. Y, bueno, hay una cuestión también de un cambio cultural, que lo veníamos hablando acá con los chicos, que hoy nos visitan, que también nos tiene que ayudar mucho la comunidad. La comunidad también tiene que empezar a interiorizarse, a empezar a, la palabra turismo, se la tiene que incorporar. Y, bueno, tenemos mucho para crecer. Navarro tiene una ventaja muy importante, que está a menos de 100 kilómetros, millones de personas. Es un pueblo tranquilo, tiene muchas bondades. Y cuando asumimos esta responsabilidad de la dirección, tomamos este trabajo que están haciendo los compañeros de la UADE, como la Biblia, digamos. Esto a nosotros nos está ayudando, nos está ordenando. La parte técnica, con todas las demandas, y la fortaleza y las debilidades, bueno, la estamos incorporando. Y, bueno, creemos firmemente en la decisión política de Santiago, Mayor y nuestro Intendente, de que el turismo sea una de las actividades principales en Navarro. Así que tenemos un camino hermoso por recorrer. Ya hemos hecho bastante. Estamos trabajando en relevamiento, a nivel alojamiento, a nivel, bueno, también lugares gastronómicos. Así que tenemos tiempo para llegar bien a la temporada. Tenemos que acomodar bastante cuestiones en lo que es la laguna. Pero estamos con muchas ganas, mucho esfuerzo. Y hoy que estén ellos acompañándonos, para nosotros es un orgullo muy grande, también. Si querían la palabra de Chico. Sí, sí. Si nos pueden comentar un poco lo que va a ser la jornada de acá en Mayo, y para qué se ha reunido toda esta gente. Bien. En principio, un gusto tener la oportunidad de estar acá con ustedes, y en este caso representando a la UADE, en este convenio que se firmó con la municipalidad. UADE no acostumbra a firmar convenios con municipalidad, lo cual es interesante porque en este caso se observó que dentro del plan estratégico de turismo había un objetivo concreto, que era la realización de un estudio de perfil de la demanda, que consiste en poder plasmar, mediante encuestas, que son el instrumento que se utiliza en este caso, de dónde viene el turista concretamente, de dónde viene quien nos viene a visitar a Navarro, qué es lo que hace, qué es lo que visite, qué es lo que no visita, cuáles son sus intereses y cuáles, en todo caso, no son parte de sus intereses, todo transformado después en porcentajes, y qué es lo que podría eventualmente visitar. Eso por un lado, pero por otro lado también, un estudio de perfil de la demanda da una serie de datos sobre su nivel de satisfacción y su percepción, sobre el estado del espacio público, cómo observa el mantenimiento del edilicio, de las calles, cómo percibe, en todo caso, la limpieza, el servicio gastronómico, la atención en los comercios. Es decir, hay muchos datos que provienen de estudios técnicos como estos para poder, en todo caso, identificar cuáles son las problemáticas concretas que pueden limitar o favorecer, en todo caso, el desarrollo del turismo, y poder plantear una serie de políticas, iniciativas o programas concretos que tengan que ver con eso. Muchas veces de este tipo de estudios surgen elementos concretos para poder proyectar algunos proyectos, sean obras o sean programas. Y hay algo que es interesante que mencionaban, que es el tema de la concientización turística dentro de localidades que tienen el perfil de Navarro. Muchas veces, uno como que nos pasa a todos, a mí mismo, digamos que soy de una localidad también relativamente chica, como Navarro, nos pasa de que no miramos turísticamente nuestra ciudad, no creemos tanto en la potencialidad que tiene en eso, porque nos acostumbramos y vemos habitualmente algunos espacios públicos, algunos atractivos, como pueda ser la laguna o los museos, que no nos llaman la atención, porque lo vemos todos los días. Pero el que está afuera, el que vive en los grandes centros urbanos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el conurbano, por ahí lo que tenemos acá es algo valioso, porque es diferente del entorno habitual donde se mueve. Eso es lo que uno busca con un estudio de perfil de demanda, ver cuáles son las motivaciones, qué es lo que buscan las personas cuando se trasladan a Navarro y qué pueden estar buscando adicionalmente que hoy en día lo encuentran. Entonces, esperemos que este estudio aporte realmente valor acá, al municipio, para poder en todo caso poner un granito de arena y contribuir a la formulación de políticas turísticas, sobre todo teniendo en cuenta que un estudio de estas características no es habitual en los municipios, es una iniciativa particular de la gestión política de este municipio, solicitar un estudio de perfil de la demanda, que además va a ser seguramente pionero, porque va a ser de los pocos municipios turísticamente emergentes que tengan un estudio de estas características. Así que si hay algo más para agregar... No, bueno, en primer lugar, muchas gracias también por la invitación y un saludo a toda la gente de Navarro. No queda mucho más por agregar, más que lo que se pretende, lo que pretende también la Universidad, la UADE, a través de su Instituto de Investigación y el Departamento de Estructivo y Hostelería, no es simplemente hacer el estudio y dejarle como resultado a toda la comunidad lo que arroje el estudio de perfil de la demanda, sino también dejarle a ustedes una metodología para que este mismo trabajo lo puedan emular en otras temporadas, en la temporada de verano o en los años siguientes, y para poder trazar esos resultados. Para que después ustedes tengan la posibilidad de tener determinada información que les permita estar atentos a cualquier tipo de cambio o modificación que pueda haber en el mercado. Tomada la decisión política del Intendente de desarrollar el estudio, ahora lo que es necesario es hacerlo eficiente. Una de las herramientas para hacerlo eficiente es tener esto, un aporte metodológico que les va a permitir a ustedes trabajar de esa manera. Muchas gracias. Gracias.